Les ruego el favor que miren donde estoy parado. Estoy parado en un sitio que se supone que es la sala de recibo de la ciudad, la calle Real, la peatonal que está entre la plaza de Bolívar y el parque Sucre. El sitio para mostrarle a la gente que viene a visitarnos. Y sin embargo, es realmente calamitoso lo que está pasando aquí. Este es un pequeño café que hay como un bulevar en las grandes ciudades del mundo para que la gente venga, disfrute de un café del Quindío. Pero la gente se cae aquí, la gente se aporrea. Mire, el sitio está vacío. ¿Por qué? Porque en estas condiciones en que la administración municipal tiene estos sitios de la carrera 14, de la peatonal, de lo que le llamamos cielos abiertos, es desastroso. Esta misma semana han dicho que van a arreglar, pero es que nos vienen diciendo hace más de seis meses que van a arreglar. Y han puesto avisos que van a arreglar. Ojalá lo arreglen, porque en estas condiciones la ciudad de Armenia no puede hacer turismo, que es lo que ahora nos está convocando. El Quindiano en la calle.